Perfecto, entonces, don Osevio, muchas gracias a todos los señores senadores presentes, entonces vamos a comenzar la primera sesión después de la pausa que hemos tenido de enero y febrero, en primer lugar dándole la bienvenida y muy buen día para todos. Y quiero dejarle, don Osevio, que entonces empecemos, como siempre, tratando de agilizar lo máximo posible para que los señores senadores puedan también hacer otras cosas en el día de hoy, dentro de la mañana. Métele ya, don Osevio, con el tema del orden del día, vamos para adelante. Bueno, señor. Proyecto de resolución que solicita informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre concesión y licitación de la Ruta 05-P-Y, General Bernardino Caballero, presentado por la señora senadora Yolanda Paredes. Sin ojeción, aprobado. Proyecto de resolución que solicita informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, sobre resultados y conclusiones de la prueba de polígrafo a los oficiales policiales, presentado por la señora senadora Yolanda Paredes. Sin ojeción, aprobado. Proyecto de resolución que solicita informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral, presentado por el señor senador José Oviedo. Sin ojeción, aprobado. Proyecto de resolución que solicita informe al Consejo Nacional de Educación Superior, presentado por el señor senador Eber Villalba. Sin ojeción, aprobado. Proyecto de resolución que solicita informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, sobre entidades de abrigos fiscalizados, presentado por la señora senadora Yolanda Paredes. Sin ojeción, aprobado. Proyecto de declaración que declara el apoyo oficial a la candidatura de la Guarania para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, presentado por el señor senador Salín Luzarquiz. Sin ojeción, aprobado. Esto, señor, con esto concluimos el estudio de nuestro orden el día de la fecha. Muy bien. Entonces, entiendo que no hubo ninguna objeción en ningún proyecto que va a ser presentado, tanto de declaración como también. Entonces, damos por aprobado todo y por terminar la sesión. Muchas gracias por la presencia de todos. Gracias por ver el video.